Ya, yo creo que ya superamos a Víctor Manuel con Ana de León. Próximo a la estación, pin pin ele. Comentando el incendio forestal y buscando el hervidor eléctrico. La mañana se nos va ganando plata en el juzgado de policía local. ¿Qué manera de ganar plata esos sinvergüenzas? ¿Anima a pagar en parte? Bueno, ya he ido varias veces. Una fila, bueno. Y todos pagando 25, 40, todo el día una fila gigante. Y hay que esperar pa' margarse, bueno. Si quieres que va, hay que ir. Menos mal, menos mal perdiste, si no... Tengo en mi pecho un archivador. Con los folios de mi torpe juventud. En mi espalda hay una grieta que deja pasar la ráfaga que revuelve toda la información sentimental. Alguien hace un comentario juguetón sobre el cargo del nieto de Pinochet. Pinochet que trabaja en la dirección de hace ornato y mantención. Todo laberinto tiene una salida, pero la vida no es un laberinto y si tuviera que encontrar comparación. Información diría que se parece más a un enorme matorral. Información sentimental. Información sentimental. Información sentimental. Ya me canse de ser así, de estar enamorado de ti. Ya me canse de ser así, de estar enamorado de ti. Ya me canse de ser así, de estar enamorado de ti. Ya me canse de ser así, de estar enamorado de ti. Ahora, antes de estar enamorado de ti. Ya me canse de ser así de fehija de lo mar. Ya me canse de ser así, de estar enamorado de ti. que al comparación diría que se parece más a un enorme matorral y formación sentimental que al comparación diría que se parece más